Hola amigos, la fuerza de la luna nueva nos va a ayudar a conseguir todo aquello que de alguna manera deseamos para una mejora de nuestra vida. Bien a nivel material, una casa mejor, o el poder ahorrar un poco, o algo más espiritual, tranquilidad, sentirnos bien anímicamente. Esto es lo que se puede decir y pedir en esta fase lunar. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, una fuerte cuadratura de Venus con vuestro signo os puede llevar a sentir ciertas inseguridades a nivel laboral. Se puede traducir como que necesitáis hacer una remodelación de vuestras actividades o bien una reorganización que os ayude a que por fin el equilibrio se instale. Ello os lleve a sentiros mejor en el entorno laboral. A nivel personal gozaréis en estos días de una gran fuerza y energía que se va a traducir en una fuerte vitalidad por vuestra parte. Júpiter os sigue protegiendo y aunque notaréis que muchos de los asuntos que os toca resolver os darán algún que otro quebradero de cabeza. Ellos debido a que en vuestra casa doceaba se encuentran el sol y Marte. Es una casa que nos pone pruebas. El karma que nos toca vivir pero va a resultar muy positivo para resolver muchas situaciones. No os preocupéis pues al final vais a salir victoriosos. En salud cuidado con las articulaciones. Puedes tener riesgo de caídas. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno Tauro los fuertes aspectos que recibiréis de Urano en tránsito por vuestra casa doceaba os llevará a plantearos a nivel de vuestro yo más profundo. Cómo serán los cambios que deseáis llevar a cabo en los distintos ámbitos de vuestra vida. Muchos de ellos van a tener que ver con vuestro trabajo pero por otra parte algunos de vosotros pensaréis cómo encaminar vuestra vida privada. Bien a nivel de las relaciones o a nivel laboral. Todo lo que os planteéis lo podréis llevar a cabo sin grandes problemas. Además vuestro planeta regente Venus se encuentra en tránsito por vuestra casa décima. Os dará suerte y os va a ayudar a encaminar la vida en general. Será el momento de resolver aquellos pequeños conflictos que os habían creado enemigos pues podríais ser objeto de envidias. Otros desean crearos problemas a nivel económico pero poco a poco vais a ir resolviendo todas esas trabas que os habían traído de cabeza en los últimos tiempos. Muchos de los problemas se solucionarán o quizás a través de los amigos o conocidos que se van a poner de vuestra parte en salud cuidado con los catarros y las gripes. Géminis 22 de mayo al 21 de junio. Bueno Géminis unos aspectos favorables de Mercurio y Neptuno en tu casa segunda te van a ayudar a que ciertos altibajos que habías sufrido en la economía por fin se recuperen. A nivel anímico te sentirás como una gran carga debido a una serie de preocupaciones que han surgido en el trabajo no te van a dejar centrarte en lo que realmente es importante. A nivel sentimental una pequeña discusión con un familiar te hará sentir que las cosas no discurren por el camino adecuado. Intenta arreglar la situación para que esto no enturbe tu relación. Ha llegado el momento en el que debes marcarte unos nuevos objetivos decidir en qué dirección quieres llevar tu vida. De esa forma te sentirás muchísimo mejor contigo mismo. A nivel de salud deberías cuidarte un poco más. Ejercicio físico te va a venir muy bien. Cáncer 22 de junio al 22 de julio. Bueno cáncer los buenos aspectos que vas a recibir de Urano en tránsito por tu casa décima. Una casa que tiene que ver con la profesión pero a la vez con el trabajo en equipo te va a ayudar a que desaparezcan nuevas e importantes oportunidades relacionadas con el trabajo. Si te centras en organizar y meditar sobre esos cambios que deseas que lleguen a tu vida serán unos días donde verás tus deseos cumplidos. Además vas a estar bajo la protección de Júpiter y de la luna nueva. Eso sí, debes a protegeros un poco pues os va a abrir el camino de la suerte. La buena estrella que contáis estos días os va a ayudar a nivel laboral. Además a nivel económico tendréis una entrada de dinero con la que no contabais. Notaréis como mejora vuestra situación en general. Además vuestro esfuerzo se va a ver recompensado como esos nuevos proyectos que tenéis en mente. En salud tendréis una clara mejoría. Si estáis planeando un viaje o unos días de descanso estos os van a venir muy bien sobre todo para meditar sobre vuestro futuro. Leo 22 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibís en estos días de Urano y Plutón desde vuestra casa sexta además del tránsito de Júpiter por la casa doceava os abrirán ante un nuevo e importante mundo y además desconocido que va a traer la suerte hacia vosotros. Nuevos proyectos y oportunidades a nivel laboral que no debéis dejar escapar pues os mascaran de forma muy positiva. Nuevos contratos os esperan. Júpiter va a activar el área de la economía. Un dinero que dabais por perdido por fin llega a vosotros. Un proyecto por el que lleváis mucho tiempo aguardando por fin se va a hacer realidad atrayendo tranquilidad a vuestra vida. Pero este tránsito también os va a favorecer en todo lo referente con sociedades o uniones tanto a nivel laboral como sentimental. O sea que ésta se va a convertir en una de las mejores semanas del año para vosotros. A nivel sentimental la pareja se va a convertir en vuestro mejor apoyo. Una reunión con amigos va a resultar muy importante para vosotros pues os va a llenar de alegría. En salud cuidado con los resfriados. Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno virgo los buenos aspectos que recibís de Marte en estos días os van a ayudar a que vuestra economía tobe un rumbo más positivo. Notaréis como poco a poco el dinero os permite hasta ahorrar un poco. Serán unos días donde vais a desrochar una gran energía pero va a resultar agotadora pero va a resultar favorable pues va a ayudar a llevar a cabo todos esos nuevos proyectos e ideas que tenéis. A nivel laboral nuevos contratos y quizás nuevas expectativas muy positivas. Donde la situación no va a ser tan buena es a nivel sentimental. Pequeños roces con la pareja os pueden llevar a sentir cierta inseguridad a nivel de la relación. En salud será un momento en el que debéis plantearos cuidarse un poquito más sobre todo a nivel de la alimentación. Libra 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra el tránsito de Marte por vuestro signo y los fuertes aspectos que recibiréis desde en estos días os van a ayudar a recobrar la energía para afrontar esos nuevos proyectos que tenéis a la vista. Serán unos momentos donde deberéis reorganizaros un poco para llevar a cabo todas las tareas que tenéis pendientes. A que por un lado os podéis sentir algo cansados pero la fuerza del sol os va a ayudar a recobrar el equilibrio que tanto necesitáis para sentiros mejor anímicamente. A nivel de las relaciones os va a mostrar conciliadores mejorando vuestro entendimiento con los que os rodean pero donde esto va a ser y va a resultar más positivo es a nivel de las relaciones sentimentales. Si os encontráis sin pareja alguien va por fin a entrar en vuestra vida. Si ya la tenéis os va a tocar vivir unos grandes momentos junto a ella. A nivel de salud como estos días la fuerza de Marte o sin funda energía os aconsejo que aprendáis a relajaros un poco. Unos momentos de meditación os vendrían muy bien. Scorpio 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno Scorpio los buenos aspectos que recibís de Saturno os van a ayudar a que todo aquello que estaba creando cierta intranquilidad se vaya recomponiendo. Ellos va a favorecer a nivel laboral. La energía y el optimismo que desprendéis os van a ayudar a conseguir vuestros objetivos por muy difíciles que os parezcan. Además vais a notar que tenéis como un imán muy especial para que los demás se acerquen a vosotros. Vuestra vida comienza a dar un giro muy importante. Lo notaréis principalmente a nivel del trabajo. Si estáis esperando noticias de un nuevo contrato por fin éste llegará a vuestras manos o posiblemente un ascenso. Si estáis saliendo de una enfermedad u operación lo haréis de forma muy satisfatoria. A nivel sentimental podrían ser unos días donde la complicidad con la pareja crece pero a la vez os mostraréis con ciertos celos que harían que sintierais cierta inseguridad en vuestra vida, en salud. Eso sí, cuidaros un poco más. Un poco de ejercicio físico os vendría muy bien. Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno Sagitario esta semana os va a tocar luchar pues se os puede complicar un poco. Por un lado encontraréis con ganas de crear y sacar nuevos proyectos a la luz. Pero por otro no confiaréis en nadie y muchos de ellos no seréis capaces de hacerlos. Tendréis que abandonar un poco vuestro individualismo para poder actuar y llevar a cabo todo aquello que tenéis pendiente. Aunque como os he dicho serán unos días un tanto complejos pues os encontraréis bajo unas disonancias planetarias que os afectan e influyen tanto en vuestro carácter como en los sentimientos. Notaréis como mucho de los que vosotros habíais entregado a los demás no va a ser correspondido de la misma forma. Quizás debéis ser más precavidos a la hora de mostrar vuestros sentimientos más íntimos. Podéis poner los pies en la tierra para tomar nuevas iniciativas en el trabajo. Pues ganaréis muchos puntos en el desarrollo de vuestra actividad. Eso sí, deberéis ser cuidadosos a la hora de hablar de vuestra vida privada porque podrían ser objeto de envidias. En salud, cuidar la alimentación, el aparato digestivo puede resultar vuestro punto más débil. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que recibiréis de la luna nueva os van a ayudar a sacar adelante esos nuevos proyectos económicos que tenéis. Tanto se pueden referir al inicio de un nuevo negocio como la compra de un bio más personal, una casa, un coche, pero seis tres capaces de llevarlo a cabo. Aunque eso sí, actuar con mucha prudencia, pues unas disonancias de Urano con el Sol os pueden tener pequeñas trabas con documentos y lo que sí os puede resultar algo incómodo, pero no negativo será la presencia de Saturno en vuestro cielo. Eso sí, puede traeros pequeñas complicaciones, pero por otro lado, os va a resultar muy favorable y positivo, pues al fin vais a descubrir quiénes son las personas que se interponen en vuestro camino, tanto a nivel laboral como en las relaciones de amistad, pero al final esto va a resultar favorable. De esa forma podréis abandonar a estas personas que resultan incómodas para el desarrollo de vuestra vida. En el amor algo va a nacer y va a resultar muy importante. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, el Sol acaba de abandonar vuestro signo. Aunque todavía os encontréis bajo su estela benefactora, debéis intentar llevar a cabo cuanto antes esos cambios que os habéis propuesto. Aunque os tocará luchar y esforzaros para poderlos terminar. El tránsito de Saturno por vuestra casa décima, aunque positivo, también os puede llegar a enfadar un poco, pues tenéis muchas personas de vuestro entorno que no son tan leales como vosotros imagináis, sobre todo afectan al trabajo, se encuentran en él. A nivel sentimental, el planeta, el amor, Venus, se encuentra en tránsito por vuestro signo. Os va a favorecer en todo lo relacionado con los sentimientos. La amistad en general, ya más va a traer hacia vuestra vida felicidad, tranquilidad, todo aquello que deseamos para que ésta se convierta en más fácil y placentera, pero además os surgirá una etapa mucho más favorable a nivel económico. El dinero llega a vuestras manos y va a solucionar muchos de esos pequeños problemas que os venían acuciando. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el Sol acaba de entrar en vuestro signo. Os va a llevar a brillar con luz propia. Notaréis como sus magníficas influencias os van a ayudar a salir muy beneficiosos y se os van a presentar nuevas e importantes oportunidades, tanto a nivel laboral, mejorando vuestra situación, como a nivel de los sentimientos. Personas que se habían alejado de vosotros vuelven e iniciaréis una vida más cómoda y tranquila. Se puede decir que ante vosotros se abre una semana que va a resultar muy importante para llevar a cabo esos cambios que deseáis, sobre todo para mejorar a nivel laboral o también puede ser a nivel personal. En este periodo que se inicia con vuestro cumpleaños deberéis marcaros unos retos para que poco a poco los lleveis a cabo en los meses venideros, pues éstos os van a llevar a crecer y a sentiros mejor. A nivel sentimental, los buenos y flujos que recibiréis de Venus os van a abrir el camino para que vuestro círculo de amistades aumente. En salud os mostraréis pletóricos. Bueno y solamente me queda felicitar a todos los pistis y suerte para todos en general.